Hola, buenos días, ¿cómo están? Disculpas primero por el retraso, tuvimos unos minutitos de retraso por algunos problemas técnicos. Bueno, quisiera darles la bienvenida a todos, a todas, a este nuevo encuentro en Capacitar. Le damos la bienvenida a las personas de Zoom, que son las personas que están en nuestra plataforma, los que están registrados en nuestra plataforma, y también les damos bienvenida a la gente de YouTube. Queremos invitarlos, aquellos que todavía no lo hicieron, a registrarse en nuestra aula virtual. Ahí tienen la placa en www.argentina.gov.ar, producción, capacitar. Es muy sencillo registrarse en el aula virtual. Hoy, bueno, tenemos una actividad que hemos organizado con el INPI. Dos de las personas que están hace mucho tiempo trabajando en el INPI nos acompañan para hablar de diseños, de marcas, de modelos. Esta actividad la llamamos consultorio porque todas las personas que están registradas en el aula virtual nos han dejado con anticipación sus preguntas. Así que vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Sin antes, les voy a contar que tenemos recordarles que para el 17 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a tener la charla sobre PAC, cómo aplicar a PAC emprendedores reactivación productiva, y pueden dejar también las preguntas, inscribirse para esta actividad. Ahí Jenny les va a pegar un link en el chat para inscribirse a la actividad de PAC, y también comentarles que lo que no se comunica no existe, es una charla que vamos a tener en conjunto con Empretec el 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a nuestros invitados. Tenemos a Sebastián Urrutia, de Modelos y Diseños. Sebastián es abogado y es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y es refrendante legal de la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del INPI. También es un ya experto disertador en materia de modelos a nivel nacional e internacional, y también nos acompaña Daniela, Daniela Baños, que es abogada, es egresada de la Facultad de Derecho, y es refrendante legal de la Dirección Nacional de Marcas, de la Dirección Nacional del INPI, en el sector de Marcas. Así que bueno, este consultorio vamos a dejarlo a nuestros invitados, primero que nos hagan una pequeña presentación de sus temas, de los cuales son expertos, y después vamos a pasar a las preguntas que tenemos registradas de antemano, y después a otras, las que ustedes nos quieran hacer. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este capacitado. Bueno. A ver. Sebastián, si querés. Sebastián, perdón, 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 muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Sebastián Iturria, ya lo dijo Rebeca, quería agradecer obviamente la invitación, estamos muy contentos de participar en este evento, así que bueno, ya dos segundos le paso mi presentación, que tuve un pequeño problema técnico, que ya lo soluciono, ya lo soluciono en tres segundos. Bueno, mientras, si querés, contamos que el sistema de consultorio que tenemos en nuestra plataforma, dejamos abiertas consultas, allí colgamos dos videos del INPI, que ayudaron a ilustrar, a introducirnos al tema, y varios de nuestros usuarios y usuarias nos dejaron preguntas que vamos a transmitir hoy a los invitados. Bueno, ahora ya estamos, así que vamos Sebastián. Vamos para adelante. Bueno, muchas gracias Rebeca, muchas gracias a todos, gracias por participar, gracias por escucharnos. Lo que vamos a tratar de hacer con Daniela es lo que es meterlos un poco en el mundo de la propiedad industrial, que es un mundo desconocido por algunos, pero obviamente tiene un valor muy importante a la hora de proteger sus derechos. En este caso vamos a hablar solamente sobre modelos y diseños y marcas dentro de lo que es la API. Bueno, vamos a arrancar. Ese es el concepto de lo que es un modelo de diseño. Ustedes ven, el concepto es bastante difícil de entender, pero se lo voy a explicar básicamente lo que es un modelo y es lo que es un diseño. Todo modelo es algo tridimensional. Llámese una silla, una mesa, una computadora, un parlante, lo que ustedes ven que sea tridimensional es un modelo industrial. O artesanal, que eso es una incorporación que hicimos en la reforma del 2018 para poder proteger a nuestros mercados regionales, que es muy importante para nosotros, que tanto al norte o al sur de la Argentina tenemos muchos mercados regionales que explota mucho. Y antes teníamos el concepto de la industrialidad, que solamente se podían proteger modelos industriales, no artesanales, y quedaban excluidos. Ahora con la reforma que hicimos nosotros, quedan incorporados, que eso nos pone muy contentos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que es un modelo, un diseño. De acá estamos hablando de modelos. Ven que es una silla, una olla, ese es un mate eléctrico, aunque no lo conozcan, es un mate que se conecta a un puerto USB y mantiene caliente la yerba. Está muy bueno. Lo registramos nosotros y tuvo gran éxito en el mercado. Lo que quiero hacerles resaltar, lo que es tanto para lo que es modelos y diseños, es embellecer un producto que ya existe. Una silla ya existe, pero hacerle embellecerla para que al consumidor público como el consumidor le parezca atractiva. Cuando nosotros vamos a un comercio y vemos diferentes sillas, o diferentes mesas, o diferentes sillones, vemos el que nos llama más la atención por su comodidad o por su estética. Entonces lo que hace la dirección de modelos y diseños industriales es proteger, obviamente, modelos y diseños, pero proteger la parte estética. No nos interesa su parte funcional. Obviamente todo producto tiene una parte funcional. La silla para sentarse, la olla para cocinar, el mate para que sea una estructura. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Y ahora les voy a contar resumidamente, porque obviamente tengo diez minutos y después me gustaría mucho contestar las preguntas. ¿Qué son diseños? O sea, diseño industrial nunca los vi. Los vemos todos los días y no nos damos cuenta que lo que tenemos lo podemos proteger. Y al tener la protección tenemos los derechos exclusivos. Es algo muy importante proteger nuestro derecho, porque si no, un tercero lo puede copiar y puede aprovecharse de nuestra inventiva. Entonces, después nosotros al final de la presentación tenemos un link para que pueden mandar un mail, o también a través del programa, hacernos cualquier tipo de consulta. Y nosotros, obviamente, la dirección responde sus consultas dentro de las 24 horas, así que es bastante dinámica en ese sentido. Bueno, tenemos símbolos gráficos, patrones de superficie, interfaces y logotipos. Símbolos gráficos, lo hemos visto siempre en las películas de dibujitos de chicos, o hasta en cómics. Estos son diseños industriales que se protegen. Logotipos, que ahora Dani y siempre le robamos un poco a marcas. Los logotipos, nuestro derecho no es excluyente. Se puede registrar como diseño industrial, este logo, y se puede registrar como marca. O si ya está registrado como marca, primero se tiene que registrar como diseño, porque hay una cosa que ya es perdida de la novedad, entonces lo registramos primero como diseño y después lo registramos como marca. Nosotros lo que tenemos es, somos una dirección bastante deficiente, también por la cantidad de gente que tenemos, no es mucha, pero no hacemos estudio de fondo del modelo, tenemos la presunción de autoría, entonces no estudiamos si este modelo ya está registrado. Obviamente al tener la presunción de autoría, consideramos que la persona que lo registra es el creador del mismo. Entonces nosotros emitimos el título desde la presentación, tres días ya tenés el título a disposición, en tu correo electrónico. Es una dirección bastante dinámica. Dani va a explicar sus aspectos de marcas, ellos tienen unos procesos mucho más avanzados de búsquedas, de estudios, que por eso demoran un poco más. Pero nosotros en tres días ya tenés tu modelo o diseño, si cumpliste con nuestra normativa, que es sencilla, lo tenés registrado y ya tenés la exclusividad sobre ese modelo de diseño. Luego vamos a ver otro, patrones de superficie. Esto lo vemos generalmente en todos lados cuando vamos a un restaurante, vemos una mesa que tiene un diseño específico, o una pared que le quieren dar una impronta diferente, son patrones de superficie que se registran como diseños industriales. Bueno, esto estamos todos los días, cada vez que nos levantamos con el despertador, ya no tenemos despertador, tenemos celular. Entonces abrimos el celular y vemos interfaces. Todas las interfaces, lo que sean tantos de software, de celulares, de lo que se imagina, todas las interfaces que existen se registran. Si no se registran, la pueden utilizar cualquiera. Como acá ven dos marcas características, no las voy a nombrar, pero ya me imagino que se imaginan, todas estas marcas registran sus interfaces. Como ahora se está avanzando mucho en lo que es el software, nos registran mucho las pantallas de las, nosotros las llamamos interfaces, las pantallas que están creando, no sé, tocas un botón, se abre otra pantalla, se registran todas esas interfaces. Bueno, a ver... Ahí terminamos, fue corto. Pero lo que le quiero decir, básicamente, ahí sacó el PPT, es que la importancia del registro, es nosotros creamos un modelo, le ponemos nuestra inteligencia, nuestra impronta, nuestro esfuerzo, hasta esfuerzo económico, intelectual, y después cuando la pegamos con ese modelo de diseño, nos fue muy bien, y no lo deposité, no lo registré, veo que a una persona que yo le vendía, me lo está copiando. Digo, ¿qué hago con eso? ¿Tengo derechos exclusivos? ¿Puedo hacer algo judicialmente? No, lamentablemente no se puede hacer nada. Si uno no lo registra, no puedo hacer nada. Tenemos una excepción que para mí es muy válida, porque esto es bastante... Antes nuestra ley era excluyente en materia de novedad, que si nosotros no lo registrábamos antes de... Si lo mostrábamos antes... Perdón, discúlmeme, estoy hablando rápido y confuso. Lo teníamos que depositar primero, antes de publicitarlo. Ahora nosotros incorporamos en el artículo 6A, que tenemos una divulgación previa de 6 meses. ¿Esto para qué nos sirve la divulgación previa de 6 meses? Para que nosotros podamos explotar el modelo. Lo podamos empezar a vender, enajenar, y vemos si tuvimos éxito con ese modelo o diseño, ahí lo registro. Y no pierdo la novedad, y no pierdo los derechos exclusivos. Esta fue una gran incorporación también que hicimos, porque teníamos muchos emprendedores o emprendedoras que ya habían vendido por internet un producto que le había sido muy exitoso. Digo, pero mirá, lo estoy vendiendo hace 4 meses. Y me fue muy bien. ¿Pero lo registraste? No, perdiste la novedad. Y la novedad, tanto para modelos y diseños, es internacional. No es nacional, es internacional. Así que, eso generaba muchos inconvenientes a la hora de poder registrar algo que nosotros habíamos querido hablar y algo que nosotros nos había ido muy bien con eso. Entonces, con esta excepción de 6 meses de divulgación, sea por el medio que fuera, internet, no sé, ferias, exposiciones, quedan protegidos. Obviamente, 6 meses es la protección que nosotros le damos. Y bueno, no sé cómo ando de tiempo, no, Rebeca, vos me dirás. Muy bien, me parece que así les dimos un panorama a quienes nos están escuchando y viendo para después abrir a las preguntas que muchas de ellas tienen que ver. Acá también ya están en el chat del Zoom preguntando. Seguramente las preguntas que tenemos del consultorio que vienen de la plataforma serán representativas de muchas de las que aparezcan acá también. Bueno, Daniela, vamos con las marcas. Ahora, las marcas que son también una preocupación o un tema para nuestros emprendedores, emprendedoras, que le ponen así una personalidad, una identidad a su emprendimiento. Así que, bueno, contanos cómo es esto de las marcas, qué son, y para qué sirve también registrarlas. Bueno, bienvenida. Bueno, buenos días a todos. El tema de marcas es muy interesante porque en definitiva nosotros permanentemente estamos utilizando marcas en todo nuestro mundo o vida cotidiana. ¿Qué es una marca? Una marca es todo signo, ya sea un número, una letra, una palabra, con o sin sentido conceptual, un color, una forma, una combinación, una textura, que tenga capacidad distintiva y que nos permita a nosotros identificar un producto o un servicio. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes Adidas, sabemos nuestra mente, nuestro colectivo, nos remite directamente al tipo de producto que esté identificando. Eso significa ser una marca. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal de las marcas? Daniela, perdóname, estamos, no estamos viendo tu presentación, me parece. Bien, la está cargando. Sí. Mientras tanto, les voy contando algo que no esté en la presentación. Perdón que interrumpa un segundo, ahí lo que se está viendo es otra ventana de la presentación, tienen que elegir una ventana distinta, tienen que sacar el compartir pantalla y volver a elegir la que se ve en pantalla completa. Perdón que interrumpa. Bien. Si querés, Daniela, podés continuar conversando. El derecho marcario, si bien para algunas personas parece novedoso, en realidad en Argentina, a nivel latinoamérica, es uno de los derechos más antiguos que tenemos, es más, proviene desde 1853 donde se registra nuestra primera marca que fue esperidina, ¿sí? Una bebida con hierbas muy diferentes y con un toque de naranjas amargas que aún hoy continúan en el mercado. Lo que han hecho es remodelar o redireccionar sus logos, su diseño, pero sigue siendo el mismo producto. Bien. Lo importante en una marca es ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿y por qué tiene que registrarse? Estas tres preguntas son claves. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una marca? ¿Lo están viendo? Sí, ¿no? Estamos viendo la presentación en una pantalla partida ahora. Recién la veíamos mejor. La veíamos. A ver. Como estaba recién estaba perfecto, algo cambiaron recién. Estaba bien. Pone... Ahí está, ahí está perfecto. Ahí está, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, lo importante es ¿qué es una marca? ¿para qué sirve? ¿por qué se registra? ¿Y por qué les digo estas tres... ¿por qué hago estas tres preguntas? Porque si ustedes se quedan con las tres respuestas, estamos en condiciones de decir que estamos en un paso muy avanzado. ¿Sí? ¿Qué es una marca? Todo aquello en el costado de la filmina ustedes pueden ver hay diferentes tipos de marcas. ¿Sí? Hay marcas denominativas en cuyo caso solamente una palabra que no tiene ningún tipo de reivindicación, logografía, diseño, color, hay marcas que son figurativas solamente donde uno ve un logo, ¿sí? Y hay otras en donde pueden ser mixtas, ¿sí? Donde hay una combinación de ambas. También tenemos las marcas, estas son las marcas tradicionales, las no tradicionales son aquellas que las marcas olfativas, las marcas gustativas, las texturas, las tridimensionales que son las formas especiales de los productos, ¿sí? O de los envases. Vamos a seguir. ¿Qué es una marca? La marca es todo signo distintivo que tiene la capacidad de identificar un producto o un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Identifica el qué al producto, esa es la capacidad distintiva interna propia de la marca, ¿sí? Y el quién, ¿sí? Que es el origen. Esa es la capacidad distintiva externa que está fuera de la marca. ¿Qué significa esto? Para distinguir el qué o el producto, la marca no tiene que ser el nombre del producto. Si yo digo Arcor, es una marca en relación a golosinas, ¿sí? En tanto, si yo dijera golosinas, estaría hablando del producto en sí mismo. Esa es la capacidad. La marca entonces no tiene que describir ni nombrar solamente al producto. ¿Qué es la capacidad extrínseca? Es la que nos permite identificar distintas marcas en relación a los mismos productos. Este es el ejemplo. Si yo hablo de telefonía, ¿sí? Telefonía podría ser Nokia, Kiosera, Alcatel, Huawei, Samsung, LG o cual fuera. Entonces, tenemos diferentes marcas que nos permiten identificar quiénes son los que tienen el origen empresarial. Hoy, con la globalización, esto se hace un poquito más difícil, pero esa es la idea principal. ¿Sí? Tiene que cumplimentar estos dos requisitos, porque si no, no estaríamos en presencia de una marca. ¿Sí? Las marcas tienen que ser novedosas, especiales y originales. ¿Qué significa esto? ¿Ve? Novedosas, especiales y originales. Novedosas no porque algo tenga que ser nuevo, porque, por ejemplo, la palabra chocolate, ¿sí? No es nueva en el vocabulario, en el diccionario, y sin embargo, es novedosa en relación al producto ropa, con lo cual, se cumple el requisito de la novedad, y puede llegar a ser un signo distintivo como marca. ¿Para qué sirve la marca? Segunda pregunta. Identifica al producto o al servicio en el mercado. Función principal y más importante de una marca. Y como funciones accesorias, es la de garantía o calidad, en doble sentido, porque garantía para quien fabrica y garantía para quien consume, ¿sí? Es doble la responsabilidad. Publicidad, porque la propia marca está publicitando al producto o al servicio que distingue. Y valor. Y le otorga siempre, 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 siempre la marca suma valor al producto, al emprendimiento, ¿sí? Al proyecto que estamos teniendo. Tercera. ¿Por qué se registra? ¿Por qué? Porque el derecho de marca, como todos los derechos de propiedad industrial, y como bien lo dijo antes Sebastián, ¿otorga qué? Otorga el derecho de exclusiva. ¿Qué significa esto? La marca es un bien. Un bien intangible, ¿sí? Un auto, una casa, son bienes tangibles. La marca no se toca, ¿sí? La marca está en el mercado. Es un intangible, pero está sujeto al derecho de los bienes registrables. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a otorgar el derecho de propiedad, el derecho de exclusiva, ¿sí? Con lo cual puedo transferir, franquiciar, licenciar, o prender ese bien, ¿sí? Tengo la facultad de disposición en el momento que obtengo el registro, cuando la marca se encuentra concedida y a mi nombre, ¿sí? Y otra de las posibilidades es la exclusividad de uso. Como todo bien, ¿qué hago? Tengo la propiedad, soy el único titular, sean uno o varios, y puedo excluir a terceros que no tengan autorización de utilizar mi marca. El trámite registral es muy sencillo, muy, muy sencillo, ¿sí? Ingresan a la página, verifican los datos, lo más importante es tener clave fiscal, elegir una marca que sea original, no copiar, porque sí sabemos cuando se copia, y quien copia sabe que está copiando, ¿sí? Descargar el formulario web, llenarlo, previamente, hacer una pasadita por la página y ver todo lo que nos están solicitando y los datos que necesitamos. Y muy, muy, muy importante, ingresen temprano, ¿por qué? Eso les va a permitir guardar el borrador, volver a intentarlo, mirar si les falta algún dato, ¿por qué? Porque el pago, siempre, 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 el pago de un trámite tiene que entrar el mismo día que ingresan la solicitud, si no, esa solicitud no replica, no vuelve la devolución de AFIP, y el trámite se convierte en nulo. ¿Sí? Las marcas distinguen productos o servicios. Los derechos que otorgan es propiedad y exclusividad de terceros. La validez es dentro del territorio de la República Argentina, es un derecho federal con alcance nacional. ¿Qué quiere decir esto? Registro en Argentina, no puedo hacer valer mi derecho en forma automática en otro país, tendría que ver la legislación de otro país y registrar en ese país. ¿Sí? La validez es temporal, es de 10 años, renovable a perpetuidad. ¿Sí? A diferencia de cualquiera de los otros derechos de propiedad industrial, las marcas se pueden renovar durante toda la vida, ¿sí? Y después de nosotros, quienes nos sucedan o a quienes se las transferimos. ¿Sí? No tiene costos de mantenimiento, ¿sí? Solamente se paga el arancel de ingreso, ¿sí? Y si hubiera alguna vista que estuviese arancelada en el trámite. Y un pequeño arancel a los 5 años de la vida útil, porque es una nueva normativa que tenemos, que es una declaración de uso. Hay que invertir en la creación de una marca, ¿sí? Porque eso le suma al emprendimiento, le da mucho valor al proyecto, ¿sí? Nos permite exportar, nos permite salir del mercado nacional, ¿sí? Genera valor en todo sentido y nos permite defender, nos permite hacer que nuestro producto o servicio esté posesionado de un modo diferente. ¿Sí? Nosotros siempre decimos, el producto o el servicio puede cambiar, pero que la marcan. Gracias. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Ahí está. Gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, estuvieron muy claras las intervenciones, creo que hay una pregunta fundamental que un poco la adelantaste, ¿cómo se registra esto? ¿Cuáles son los caminos? En el caso de Sebastián creo que no lo comentó, así que, ¿cuál es el camino, Sebastián, para registrar un modelo o un diseño? ¿Qué tenemos que hacer? Buenísima la pregunta, Rebeca. Nosotros tenemos la dirección que es 100% digital, como explicaba mi compañera Daniela, tienes que tener clave fiscal, obligatoriamente inscribirte en la FIP, bajarte al INPI, una vez que ya está, te logueás, es muy sencillo, te logueás, y tenés todos los registros que podés hacer en el INPI, marca, modelos, transferencias de tecnología, tenés todas las direcciones, elegís solicitud nueva, es muy sencillo en los campos para llenar, solamente se piden los requisitos básicos, CUID, domicilio legal y real, que nosotros se modificó esto, antes se tenía la teoría de hacerlo en CABA, el domicilio legal, ahora puede ser todo en toda la República Argentina, esto federalizó mucho, y obviamente adjuntar las imágenes que nosotros en nuestro caso tenemos una disposición, la disposición 252, que establece ciertos requisitos, pero si ingresan a nuestra página, a la página del INPI, van a ver muchos modelos de cómo hacerlo, hasta cómo registrarlo, hay instructivos de paso a paso de cómo completar campo por campo, así que es muy dinámico, muy sencillo de hacerlo no podés tardar más de 5 minutos en completar todo el formulario, y como les decía, una vez ingresado y pagado y acreditado el pago en el instituto, que generalmente tarda 24 horas, en 3 días tenés el modelo de diseño, que me olvidé decirle que tiene una vigencia que dura 15 años, pero renovable por 3 periodos de 5. Obviamente por el dinamismo que tiene el modelo de diseño, que es, vamos a meter un ejemplo de que es un automóvil, ya el otro año salió el otro modelo del automóvil, al otro año ya tenemos otro modelo del mismo automóvil, entonces el modelo es muy dinámico, no como la marca, que como explicó bien Dari, identifica el producto y para la perpetuidad, lo nuestro es muy dinámico, es un derecho muy dinámico. Así que sí, sencillo como hacer, en 3 minutos lo podés completar. Bueno, acá algunas personas del campus que dejaron sus preguntas, hay alguien que comenta que empezó el trámite de marcas hace un tiempo y que no lo terminó y ahora su marca cambió, pero él ya inició el trámite esta persona, si la marca tiene alguna modificación, ¿hay que reiniciar el trámite de marcas? Daniela? Sí, te digo porque Rebeca, porque la solicitud, una vez que ingresa al sistema, se publica y eso replica en derechos de terceros, entonces no podemos aceptar modificaciones. Cambiamos el color, presentamos una nueva solicitud, cambiamos el diseño o reacondicionamos la marca, presentamos una nueva solicitud y tienen suerte diferente, a veces una marca puede ser registrada y otra no, ¿sí? Es muy importante la fecha de presentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero en el tiempo mejoren el derecho. Muy bien, en este caso también nos comentan acerca de una, por ejemplo, hay alguien que ya registró un modelo de unos braceros, dice aquí, con innovación, pero les hizo algunas innovaciones a un modelo, entonces ese modelo que está registrado ¿se tiene que volver a registrar, Sebastián? Obviamente, nosotros, sí, nosotros antes teníamos variaciones homogéneas de los modelos, pero al momento de la presentación. Si le hizo variaciones a su mismo modelo, tiene que hacer un nuevo registro, porque nosotros protegemos ese modelo, su parte estética, y tiene derechos exclusivos sobre ese modelo. Si ya le hizo variaciones, corre la misma suerte, quiero aclarar que nuestros aranceles son bastante bajos, un modelo sale 2.550, cuando en Estados Unidos sale 330 dólares, entonces son aranceles muy bajos, así que obviamente tiene que hacerlo nuevamente. Bien, bueno, perfecto. Acá también nos preguntan con respecto a las marcas, si es necesario registrar la marca para empezar a vender un producto. O sea, yo tengo un emprendimiento y tengo mi marca, pero no la tengo registrada y vendo mis productos con una marca que no está registrada. Daniela, ¿qué nos podés contar con respecto a este caso? Yo te diría, creo que es Natividad una de las chicas que había dicho que tenía un emprendimiento y que estaba ya utilizando la marca pero que no estaba registrada. Te acordás perfecto, muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Perfecto, vos vendés tu marca y si pasa, como comentó Sebastián antes, que uno de tus compradores viene, solicita el registro, ¿sí? Se le otorga el registro y tiene la marca y empieza a exportar esa marca o la saca del mercado, el derecho lo va a tener obtenido otro y las regalías o lo que fuere van a ser para el otro, ¿sí? Inclusive podés copiar tu marca y después vas a tener que iniciar un litigio para solicitar la anulidad de esa marca y demostrar que la marca anterior era tuya, ¿sí? Porque vos podés impedir, que es lo que nosotros dijimos antes, podés impedir que otro lo utilice, ¿sí? Podés retirarlo del mercado, ¿sí? Podés iniciarle acciones porque está utilizando un bien registrable que pertenece y es titularidad de otro. Es como si alguien viene y saca el auto de la puerta de tu casa y lo utiliza, es lo mismo. Es un delito. Perfecto. Una pregunta para ambos, una pregunta para ambos que aparece, ¿cuánto tiempo tarda este el proceso? Todo el proceso, porque ustedes pasan por una revisión, ¿no? Tienen un proceso similar, ¿cuánto tiempo tarda para todos los que están preguntando aquí que algunos han iniciado, también algunos comentan que les llega algunas cartas para ver, para revisar si este diseño, si este modelo está hecho ya o no, ¿cuánto tiempo tarda todo este proceso y si hay algunos detalles que nos quieran comentar en donde el proceso se hace un poquito, se ralentiza y cómo evitar esa ralentización de este procedimiento? No sé, ¿querés arrancar, Dari, vos? No, vos, lo tuyo es más fuerte que lo hiciste. Nosotros, el proceso desde que ingresa el trámite al organismo tarda tres días, hábiles, ya tenés el título a disposición. Obviamente que ese modelo o diseño no tiene que tener ninguna observación, por si tienen observaciones, se corre una, esa misma observación se llama vista para nosotros y tienen un plazo para contestarla. Si no la contestan, se le deniega el modelo en forma automática. Pero, ¿qué pasa Rebeca con esto? Y para todos y todas que están escuchando. Nosotros tenemos muchos medios informáticos, tenemos infomodelos, tenemos, están nuestros celulares, hacemos charlas con Zoom con la gente, porque lo que solicitamos es que previamente nos envíen el modelo de diseño para una revisión interna. Nosotros se lo mandamos a nuestros analistas, si nuestros analistas dan el ok, le damos el ok a la persona y ya ahí lo registra y no va a tener problemas y en tres días ya lo tiene. Una pregunta, ¿cuáles son las observaciones posibles que se le hacen? ¿Qué es lo que se mira cuando alguien quiere registrar su modelo o su diseño? ¿Cuáles serían las devoluciones? Nosotros, el modelo y el diseño tienen que reunir ciertos requisitos de forma para su presentación. Por ejemplo, la figura 1, que nosotros la llamamos figura 1.1, que es la figura principal, que es la que se va a publicar, se va a publicar en la Argentina y en el WIPO, en la Comunidad Europea y en la OMPI también, en el mundo, básicamente, tiene que estar en perspectiva y tiene que decir figura 1.1 en perspectiva y después tenés hasta siete vistas posicionales que vos le quieras dar al modelo. Si no reúnen esos requisitos y el fondo, por ejemplo, tiene que ser neutro, puede ser de cualquier color, se tiene que apreciar el modelo, hay que ir a suena salvedad. Nosotros, el modelo lo podés hacer tanto a mano alzada, en dibujo, en reproducciones digitales, core, render, lo que vos quieras, o fotografía. Tenemos unas apps que se utilizan para sacar fotos a un producto que ya te pone el fondo neutro, ya le podés dar las perspectivas que uno quiere, son muy fáciles de utilizar y para cualquiera que se la baja saca la foto del modelo y lo puede registrar. Si no cumplen con estos requisitos, obviamente se le corre una observación y nos mantenemos en contacto por mail para salvar esa observación y que no vaya una denegatoria, lógicamente, y una vez que la contestan se lo otorgamos el derecho. Bien, hay un proceso de acompañamiento entonces, de todo. Tenemos un acompañamiento realmente muy efectivo porque obviamente no podemos hablar de la cantidad de modelos que se registran como marcas, nosotros, para que te des una idea, nosotros tenemos una cantidad de registro de 100.800 anuales y marcas creo que tendrán eso por día. Así que, al tener menos cantidad podemos darle un poquito más de importancia al cliente, al administrador para ayudarlo al registro. Obviamente la dirección de marcas es monstruosa y la cantidad de marcas que ingresa son terribles y bueno, también nosotros tenemos muchos registros internacionales que ya vienen 100 observaciones porque vienen relativamente bien un 70% de nuestros registros son de afuera un 30% nacional lo que queremos fomentar es la industria nacional y el registro nacional. Perfecto. Bueno, a ver Daniela, vamos con marcas. Nuestro proceso es un poquito más complejo porque la marca no es el depósito, la marca es la presentación de una solicitud que tiene todo un procedimiento, un procedimiento de forma y de fondo. De forma porque verificamos que todos los datos que hayan consignado, todos los datos del solicitante, de su autorizado, de la marca, de la protección, de lo que quiere distinguir o identificar, sea correcto, esté bien clasificado y demás. Y después eso publica una vez que pasa la etapa formal y se aprueba, si no tiene una vista, ¿sí? O una observación por parte del registro, se olvidaron de consignar, no sé, los datos están mal, no hay un domicilio correcto, no coinciden los productos con la clase, bueno, hay un montón de tipos de vistas que se dan y a través siempre todo de boletín, ¿no? Porque por el cúmulo que manejamos, ¿sí? Nosotros este mes resolvimos 12.000 expedientes, entonces, es un número. Bueno, después de que aprobamos la etapa esa de forma, se publica la solicitud, ¿sí? Entonces eso se da a conocer a terceros, y ahí nace el derecho de oposición, hay 30 días corridos para que cualquier persona pueda impugnar, cualquier ajeno a nosotros al registro, puede impugnar la solicitud, eso se llama derecho de oposición, ¿sí? Una vez que finaliza, se revisa esa oposición, pasa a el sector estudio, ahí se hace el análisis de fondo, es decir, la viabilidad de registro conforme, ley de marcas, conforme, toda la legislación con EXA e INV por las denominaciones de origen, agricultura, biológico, ecológico y orgánico, cuestiones de MERCOSUR, toda la legislación que rodea a la ley marcaria y que tiene que aplicarse, es la que nosotros nos determina si el signo, después de que pasó todas las etapas, puede ser registrado como marca o no. Si tiene oposición, le damos el traslado de la oposición, si no tiene oposición y no hay ninguna objeción de los artículos de la ley, recién ahí hacemos un proyecto de concesión, ¿sí? Ese proyecto de concesión se leo a la dirección, la dirección lo aprueba o no, publica en un arrisco y ahí recién tenemos una marca concedida. También influyen los derechos internacionales, la reivindicación que tienen marcas que están registradas en otros países que las hacen valer en Argentina, ¿sí? Por plazos de periodos ventanas de seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Con toda esta normativa, con las vistas de forma, con las publicaciones, el derecho de oposición, las vistas de fondo y toda la subsanación de esto, que todo esto tiene que publicar y tiene que tener plazo, estamos aproximadamente entre 12 y 20 meses, ¿sí? Si tienen problemática o tienen un derecho de oposición que no es levantado, no es acordado, ¿sí? La objeción mantenida, bien mantenida conforme a la ley, esto se extiende un poco más. Uno de los casos me preguntó a mí, mira, tengo un trámite iniciado hace mucho tiempo y está parado, no está parado, tiene un derecho de oposición pendiente y con la nueva legislación vigente desde hace un año y medio, la resolución de las oposiciones cayó en la competencia del INPI, competencia administrativa, antes la resolución de las oposiciones se iba a los juzgados federales, ¿sí? Entonces, bueno, esto ha modificado un montón de cosas, nuestro sistema, el plantel, la capacitación y ahora el trabajo remoto a distancia que lo seguimos haciendo. También. Tardó un poquito más, pero bueno. Te paso también una pregunta que surgió acá en el consultor, en la plataforma, nos cuentan acá que hay un equipo de emprendedores y emprendedoras que crearon una marca por el municipio. ¿Cómo funciona en este caso? ¿Del mismo modo funciona igual si es un grupo de personas, si es una sola? Las marcas pueden ser de tipo individual o de tipo colectivo. ¿Qué significa esto? Las marcas en sentido individual o singulares son marcas que pueden tener las personas, una o más personas humanas o jurídicas. ¿Sí? decide sobre un grupo de efectores que pueden ser 5, 10, 15 productores del norte de Chaco que se dedican a una producción especial y se agrupan y se tienen que inscribir como efectores en desarrollo social e iniciar todo un proceso. Una vez que los habilitan como efectores, recién hacen la presentación de la marca colectiva. ¿Sí? Con una normativa específica que los rige. Muy bien. Bueno, además quisiera hacerle una pregunta a ambos también que aparecieron y también está apareciendo un poco acá en el chat que voy leyendo. ¿Qué alcances tiene? Perdón, ¿cómo sé yo que esto que estoy registrando no existe en otra parte? ¿Cómo tengo que hacer la búsqueda? ¿Hay alguna manera de saber si se parece mucho a lo que yo tengo hecho? Porque es un poco lo que ustedes también piden luego, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo esto previo? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes conocen para que alguien que va a registrar su diseño, su marca, su modelo, sepa efectivamente que no está tomando algo que puede confundirse con algo ya hecho? ¿Deba? Ah, bueno. Lo mío es muy, muy corto y fácil. Obviamente yo le hablé de la presunción de autoría, entonces si yo creo algo, es raro que a dos personas en el mundo se le ocurra la misma idea, pero puede ser similar o parecido, lógicamente. Entonces, en nuestra dirección tenemos, en el INVI tenemos una dirección que se llama Infotech, que busca las marcas, busca marcas también, pero hace una búsqueda de modelos y diseños a nivel nacional e internacional. Entonces, con eso nosotros nos sacaríamos la duda que tampoco es un informe que nos da al 100% de certeza, imagínense que como les hablaba el modelo y el diseño es internacional, si está registrado en China ya y no lo registraron en la Argentina es de uso público para todos, es de dominio público del Estado. Entonces, si yo creé un producto tanto modelo, diseño y sabemos que lo creé yo y no lo copié del mundo, no voy a hacer la búsqueda, pero si me queda la duda podés hacer la búsqueda en Infotech, también en nuestras bases de modelos y diseños, por la clasificación de Locarno, lo podés buscar por clase y subclase o por la naturaleza del producto, también lo podés ir filtrando para que la búsqueda no se te extienda a toda la cantidad de modelos y diseños que son muchos y lo que se te va a mostrar siempre es la figura 1 de cada modelo, así que uno puede comparar, un ejemplo, macetas, buscás macetas, o lo buscás por clasificación o lo buscás por naturaleza y te va a traer todas las macetas que existen y entonces vos vas comparando a ver si es parecida a la tuya o no, o pagás el informe y lo va a hacer el INPI que obviamente tenemos gente técnica muy especializada en esta materia que hacen la búsqueda por nosotros. Paso a mi... Ahora Daniela. Bueno, nosotros no tenemos presunciones, nosotros sí o sí, dentro de los tres pasos fundamentales para un registro necesitamos que sí o sí pueden ustedes realizar la búsqueda desde su ordenador, lo indica, nos va mostrando la página cómo realizarlo y demás, ¿sí? Y si no, también tiene la búsqueda cuando trabajábamos en modo presencial les podíamos hacer la búsqueda aquí en el instituto, ¿sí? Antes de hacer la presentación de la solicitud y también hay una búsqueda arancelada, ¿sí? El costo es muy bajo, es de acuerdo a la cantidad de solicitudes que presentan, ¿sí? Y tienen el resultado aproximadamente 72 horas en forma expresa, ¿sí? conteniendo, porque la búsqueda gratuita o la que pueden hacer ustedes del buscador es somera, nos da una simple idea porque tarda unos segundos en realizar el otro, el buscador queda permanentemente trabajando hasta que encuentra todo. Porque las idénticas, el espejo no se puede registrar, ¿sí? Ni siquiera para mismo titular, ¿sí? Y después tenemos otra regla básica en marcas, a mayor similitud menos probabilidad de registro, ¿por qué? Porque las marcas identifican un producto, una calidad, ¿sí? Y si el consumidor se confunde, estamos engañando. Muy bien, bueno, hay muchísimas preguntas, no terminamos ni siquiera las que teníamos nosotros, avanzamos bastante, pero no terminamos, así que antes de cerrar, bueno, ahí Gustavo y Jenny estuvieron poniendo ya en el chat dónde consultarles, díganos por favor antes de cerrar dónde consultar todas estas dudas que quedaron, dónde consultarlas, hay un email y en la página, si quieren comentarlo ahora, para así vamos cerrando, porque hay muchas preguntas, pero no quiero seguir avanzando sin que los que están preguntando sepan que si se quedan sin respuesta, pueden abordar directamente con ustedes en un email o la página. ¿Dani, vos o yo? Nosotros tenemos ambos, cuando ingresan a la página del INPI, por lo menos por marcas pero es exactamente igual, tienen los mails de info, infomarcas arroba impi punto gov, ahí pueden hacer consultas generales, obviamente las consultas son de tipo genérico, no puedo presentar una consulta para que me den una respuesta de un proceso que está en trámite, ¿por qué no me registraron esta marca si yo contesté? No, eso ya no es genérico, ¿sí? Es preguntas para acceder al registro, ¿sí? Bien, te hago una preguntita que surgió acá en el chat, si registro mi marca, es válida para toda Argentina la marca que registro, ¿verdad? El registro es nacional, en relación a ese producto o servicio, porque las marcas se clasifican en productos y servicios y cada producto o servicio está en una clase o rubro determinado, yo registro Adidas para calzados, si también es notoria, o sea, no sería el caso específico, yo registro Pindi para calzado y voy a tener la exclusividad para calzado, pero tal vez alguien viene y registra para tornillo de perforación petrolera, también es la, no sé, universal, para juntas de calefones y para la empresa cinematográfica, pueden convivir. Si no confunden. Otra pregunta más, hay algunas emprendedoras que, emprendedores que ya han desarrollado alguna su emprendimiento y tienen ya registrado una marca, pero en ese momento en que empezaron el registro no tenían el logo y ahora tienen el logo y tienen la marca y hay una opción como decías de registro mixto, pero hay que volver a empezar todo y avisar o cómo funciona. No, hay que volver a empezar, eso nosotros decimos, tenemos poquita capacidad, somos un emprendedor pequeño, primero elijamos bien un signo, un signo que tenga el nombre, el diseño, el logo, un signo mixto que le involucre todas las cosas, no nos apuremos en ese sentido. Ahora, si yo tengo mucha capacidad económica y soy una empresa muy grande y me puedo dar el lujo de registrar 25 marcas, pero no es el caso de los pequeños emprendedores, entonces hagan una marca que contenga todo y después le va a servir y la van a utilizar en el modo que lo mejor lo necesiten. Perfecto. Bueno, creo que no fue suficiente el tiempo para contestar a todas las preguntas, es un tema que suscita mucho interés porque es parte del proceso de un emprendimiento, pero bueno, les agradecemos mucho esto que nos han compartido, toda esta información, creo que la mayoría de las preguntas sirvieron a todo el auditorio porque son preguntas de orden bastante general que pueden servir para acercarse a la plataforma y escribir a ustedes para conseguir más información más específica, pero les agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan a nosotros de capacitar para aprender sobre estas cuestiones y también creo que es muy útil para quienes nos están escuchando y viendo. Así que bueno, quiero recordarles antes de cerrar, de terminar, que no se olviden que la próxima charla para la actividad sobre PAC, cómo aplicar a PAC emprendedores de reactivación productiva, una financiación, es importante que antes de que llegue el día, que es el jueves 17 de septiembre a las 10 de la mañana, se registren, ahí por ahí está en el chat el link y también los esperamos en la próxima charla del martes a las 4 de la tarde que hicimos en conjunto con Empretec que se llama Lo que no se comunica no existe, es sobre comunicación, bueno, y les dejamos ahora una encuesta con un link que Jenny nos acaba de pegar acá en el chat a los del Zoom, les agradecemos mucho y esperamos que conteste en esta encuesta y que nos veamos la próxima vez acá en Capacitar. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos, gracias por la invitación, hasta luego. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.